Y en otro punto de la provincia, en este caso en La Bañeza, también se ha celebrado otra temporada más, otro mes de junio más, la marcha a beneficio de la lucha contra el cáncer. La Bañeza es una comarca muy sensibilizada en la lucha contra el cáncer y uno de los principales motivos es la especial incidencia entre su población del cáncer de colon. Los bañezanos renuevan este compromiso año tras año a través de su participación en la Carrera Popular de la Esperanza, que en esta edición, la sexta, ha incrementado las inscripciones un 30%. Una gran marea verde ha inundado las calles del municipio, todo un gesto de solidaridad. La gente ha captado nuestro mensaje, que es lo que intenta esta Junta, divulgar, difundir, para que todos estemos ahí juntos para luchar contra el cáncer y, por supuesto, para que nos escuchen. Y por eso esta Junta, la Junta de La Bañeza, ha sido pionera en reivindicar el programa de cribado de colon por esa incidencia tan grande que tiene nuestra comarca de La Bañeza. Los fondos que se recaudan en esta carrera van destinados tanto a la investigación como a los estudios preventivos de cáncer de colon, sin olvidar la ayuda a las personas que padecen esta enfermedad. En esta ocasión, 1.400 inscritos que han formado una gran serpiente monocolor que ha transcurrido a lo largo de una zona inaugurada extraoficialmente por los bañezanos más solidarios. Además, con un circuito nuevo este año, va a ser muy bonito porque tiene una parte urbana y otra parte que es por el río, por los nuevos paseos del río, además. Que digamos que, aunque oficialmente no se ha inaugurado, que se inaugurará dentro de unos días, sí que es una inauguración en la práctica y la más bonita que puede ser, con un acto solidario como este. La Asociación contra el Cáncer de La Bañeza agradecía la implicación de los vecinos, siempre muy receptivos a todo tipo de iniciativas que promueve la asociación. Un apoyo que garantiza que en 2014 volverá la marcha popular de la esperanza.